La próxima nota tiene que ver con la defensa de la vida. Yo quiero destacar que en Claves para un Mundo Mejor, en todo este tiempo que llevamos aquí en Can 9, siempre hemos tenido una libertad absoluta para hablar de todos los temas que queremos proponerle. Y usted sabe que nosotros estamos claramente en la defensa de la vida. Lo hemos hecho siempre y siempre hemos tenido el apoyo del canal para este tema. Y esto lo digo porque la próxima nota tiene que ver con la defensa de la vida. Claro, porque cuando se realizó este maravilloso encuentro en relación a toda la gente que está trabajando en la lucha contra la fascia, la prevención de la fascia, estuviste justamente con la vicepresidenta de la Nación. Claro, que está siendo una importante tarea y sobre todo porque se ha manifestado clarísimamente en la defensa de la vida. Esto le está costando que los medios estén ensañando con ella, pero siempre Gabriela Michetti fue una defensor de la vida, no como alguna legisladora de la provincia de Buenos Aires que ahora se cambió. Pero en fin. ¿Te parece que vamos a escucharla? Vamos a escuchar porque cuando la entrevistamos, esto nos decía. La verdad es que estamos en un momento que me parece que es muy importante para que Argentina pudiera darle al mundo un mensaje del siglo XXI. Yo creo que el tema del aborto ha sido una manera de pretender solucionar en muchos países la muerte por abortos clandestinos que se realiza en algunas mujeres que no tienen recursos. Porque las otras van a médicos que aunque esté penalizado, los hacen iguales y se los hacen en lugares como debe ser. Como debe ser, digo, en el sentido de asépticos y toda esa cosa. Entonces, la verdad es que yo creo que es una pena que nos pongamos a tener que elegir entre proteger una vida o proteger la otra, eliminar una vida para proteger la otra. La verdad es que yo creo que no tenemos por qué meternos en esa disyuntiva, que las dos vidas hay que protegerlas porque la vida hay que protegerla, digamos. Entonces, ninguna vida tiene por qué dejar de existir y sobre todo porque nosotros somos personas que vivimos, porque somos personas que hemos tenido el don de la vida. ¿Y por qué lo hemos tenido? Porque nadie nos coartó la vida, nadie nos limitó. Ni nuestra mamá, ni alguien que le dijo, che, mirá, vamos a matar a esta persona más adelante cuando ya estamos afuera. Entonces, afuera de la panza. Entonces, digo, nadie nos coartó la vida y eso es un don maravilloso que tenemos de regalo que la verdad es que creo que nos tiene que hacer pensar cuál es el derecho que tengo yo a coartársela a otro. Entonces, me parece que el Estado tampoco tiene el derecho a coartar vidas, a limitar vidas. Estén adentro de la panza o estén afuera. Entonces, yo creo que eso sería un mensaje muy lindo de la Argentina al mundo, un mensaje progresista de verdad, porque a mí me parece que es muy probable que en algún momento hasta los países desarrollados se replanteen esto. porque hoy, fíjate que hasta tienen problemas económicos por el envejecimiento de la población y por la falta de chicos. Entonces, estoy convencida de que lo más lindo que podemos hacer es respetar la vida siempre y sobre eso respetar los derechos humanos, porque el derecho a la vida es el primer derecho sobre el que se fundan los demás. También es cierto que la mujer que va a hacerse un aborto es una persona que está como en una situación muy dolorosa, muy afectada, estoy segura. Y también tenemos que ver hasta qué punto es igual la mujer que se va a hacer el aborto que el que practica el aborto y cobra por eso y hace un negocio por eso. Entonces, ahí también tenemos que distinguir en los tratos de las cosas y en ponerle nombre a las cosas. Pero sería maravilloso que la Argentina dé un mensaje de vida. La claridad, la valentía, siempre en Gabriela Menchetti. Felicitaciones, gracias por tu compromiso y que Dios te siga acompañando porque necesitamos gente comprometida como vos, Gabi. Muchas gracias, muchas gracias a todos.